Yo he venido hoy aquí Solo a estar junto a ti Poder contigo platicar Y perderme en tu mirar Es que quiero más que ayer Ver tu gloria otra vez Quiero vivir en santidad Quiero tu voz hoy escuchar Y ver tu rostro sonreír Toma el control de mi existir Yo he venido hoy aquí A tocar tu corazón Agradecerte oh mi Dios Por tu gracia y tu amor Es que quiero más que ayer Es que quiero más que ayer Ver tu gloria otra vez Quiero vivir en santidad Quiero tu voz hoy escuchar Y ver tu rostro sonreír Toma el control de mi existir Tú yo soy Señor Y tómame Todo lo que soy Es para darte Es para darte gloria oh mi Dios Quiero vivir por ti Quiero vivir por ti Quiero morir a mi Quiero vivir por ti Quiero morir a mi Quiero vivir por ti Quiero vivir por ti Quiero morir a mi Quiero vivir por ti Quiero morir a mi Quiero vivir por ti Quiero vivir por ti Quiero morir a mi Quiero vivir por ti Quiero morir a mi Quiero vivir por ti Quiero vivir por ti Quiero morir a mi Quiero vivir por ti Quiero morir a mi Quiero vivir por ti Quiero morir a mi Quiero vivir por ti Quiero vivir por ti Quiero morir a mi Gracias.